Esta es otra de las curiosidades que para el futuro promete cambiar la manera en la cual conducimos en algunas ciudades. Se trata de un prototipo de un automóvil de Ford que incluye en su parte superior unos paneles solares. Esto es lo que le permiten es recargar unas baterías internas que tiene el vehículo y de esta manera comenzar a funcionar sin necesidad de algún otro tipo de combustible. Según la empresa se van a comenzar las pruebas a partir del próximo mes. Este no es un vehículo que esté ahorita en producción. Se van a comenzar a partir del próximo mes las pruebas con las baterías que tiene incluidas que permiten recargarse del sol. Según la información que tenemos acá, el sol promedio, la radiación promedia que recibe en una ciudad de Estados Unidos alcanza para que los paneles recarguen las baterías y que funcione por un día completo el automóvil en cualquier ciudad promedio de Estados Unidos. Además, tienen una tecnología que permite reposicionar la ubicación para que detecten dónde está el sol y de esa misma manera se ubiquen y que puedan detectar y puedan recibir toda esa energía del sol y poderla almacenar en las baterías que tiene incorporadas este prototipo de este carro de Ford con estos paneles solares que le permiten funcionar. U não te hagas de acción de acción de laades de la industria... Dejarse acción y apoyo que el sirvo a convertir a la nueva pintura en el tratamiento muy importante para que esté en la amического del centro de la industria. Gracias por ver el video.